amigos que visitan mi canal les quiero mostrar esta puntilla que tiene un detalle muy delicado en la parte izquierda es una versión nueva así es que quiero mostrárselas y les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes sepan cómo realizarla vamos a empezar así voy a iniciar con una puntilla y vamos a hacer un punto de inicio esta la voy a trabajar aquí un poquito que serán unos 45 centímetros para iniciar para que más o menos nos quede bien definido el motivo antes de la esquina y voy a empezar con tres cadenas tomamos hilo y la separación que dejaré son más o menos de 5 medios puntos ahí está 1 2 3 4 5 y pegamos con un punto alto dos cadenas 1 2 3 4 y en el punto 5 pegamos medio punto tenemos 2 3 cadenas y 1 2 3 4 5 un tercero pero es con un punto alto y ahí está volteo 1 2 y un punto alto 2 cadenas 2 cadenas 1 punto alto así volteo 1 2 3 4 5 y un punto alto 2 cadenas 1 punto alto 2 cadenas 1 punto alto 1 punto alto 2 y 2 cadenas 2 cadenas pegamos medio punto así miren tengo 4 puntos o 4 cuadritos vale volteamos... bueno antes de voltear vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 4 aquí si antes de la esquina únicamente voy a pegar en 4 para que no se nos vaya a jalar ya saben aquí en la esquina luego se jala dos cadenas un punto alto 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 así miren me van a salir hasta ahí tengo 5 volteo voy a hacer 1 2 3 4 5 y voy a pegar en esta vuelta me van a salir 6 puntos dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto aquí en el anterior y para cerrar dos cadenas que vamos a pegar justo aquí en la esquinita medio punto voy a tener en total 6 cuadritos que son los que vamos a trabajar ahorita voy a hacer 1 2 3 cadenas y voy a dejar únicamente dos medios puntos ahí está y volteo voy a empezar a hacer mi motivo completo y va a ser 1 2 3 4 5 y 6 y la vamos a pegar aquí en el primer punto con medio punto así 3 cadenas y vamos a pegar en el siguiente punto con un medio punto también si volteamos este ya se formó un punto alto y es de formar el segundo sale únicamente voy a hacer 5 puntos altos a llevamos 3 4 y 5 nada más hasta ahí trabajaremos giramos y voy a hacer 1 2 3 4 5 y 6 y pegamos en el siguiente punto medio punto tres cadenas medio punto en el que sí volteo y ya tengo nuevamente dos puntos altos 3 4 y 5 así dejamos 5 incluso ahí todavía y repetimos 1 2 3 4 5 5 y 6 y pegamos medio punto 1 2 3 y pegamos en la tercera cadenita empezando de aquí medio punto y volteo y aquí sí vamos a completar todos los puntos que serán 10 en total ahí van 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 y 10 10 10 en total ahí está y aquí voy a hacer un pero mi de color 2 되면 vamos a muchísimo después de una 2 1 2 3 10 y ya 4 2 y 5 y quedaría de esta manera dos cadenas y punto deslizado para que haga este arquito tomamos hilo pegamos un punto 2 3 4 5 y éstas y el 6 lo vamos a pegar aquí con un punto alto así miren va a quedarles de esta manera se ve bien bonita luce bonito y este color creo que le queda muy bien hacemos dos cadenas y pegamos justo aquí donde está el punto dos cadenas y pegamos 12 pero únicamente en el punto número 3 ahí está tres cadenas tomamos hilo y ya continuamos con los cinco puntos que estábamos trabajando y volteo dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto y llevamos tres cuadritos volteo uno dos tres cuatro cinco pegamos en esta vuelta me van a salir cuatro uno dos pegamos un punto dos cadenas un punto aquí en el anterior dos cadenas y pegamos en la distancia en la distancia de cinco medios puntos y ahí llevamos cuatro uno dos tres pegamos pegamos cinco bueno es un punto alto un poquito de cuidado porque se tienen que formar cuadritos y ahí ya lo iba a pegar directamente raso en la tela dos cadenas y pegamos y pegamos en esta vuelta me saldrán cinco van dos tres dos un punto alto dos un punto alto a ver déjenme que entre ahí está un punto alto cinco puntos y ahorita en esta vuelta nos saldrán seis uno dos tres cuatro y cinco pegamos un punto alto dos cadenas dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto y cerramos con dos cadenas medio punto ahí está miren y es lo mismo que quedará de este lado si lo pueden notar ahí está uno dos tres y avanzamos en cinco y aquí empezamos a formar este pequeño motivo de aquí que es voltear empezamos con uno dos tres cuatro cinco y seis y pegamos en el primer punto alto medio punto tres cadenas en el siguiente punto alto medio punto y volteo y recuerden que nada más hacemos cinco puntos altos para avanzar hacia arriba van tres cuatro y cinco ahí está volteo uno dos tres cuatro cinco seis y pegamos aquí en el que continúa ya lo quería subir arriba pero no tres cadenas medio punto ahí está ahí está volteo dos tres cuatro y cinco ahí está y volteo nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis y pegamos medio punto uno dos tres y medio punto formamos dos puntos altos aquí y vamos a formar diez puntos altos en total van tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez dos cadenas punto deslizado y continuamos con el de abajo un punto alto dos tres cuatro y cinco porque teníamos cinco que ya hicimos y en total son diez dos cadenas punto deslizado deslizado y continuamos con el de abajo que son 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 ahí está y el número 6 lo pegamos aquí para cerrar y tenemos este miren es la segunda y queda muy bonita porque es tanto en la esquina como en esta esquina lo único que hacemos es dos cadenas y pegamos aquí en el punto anterior dos cadenas y sujetamos a la tela en 5 de separación no se deja es que un hilito se me jala y no quiero que se quede así desde ahí 12 y pegamos no quiero que se me jale el hilito porque si se jala se ve feo entonces tengo estos dos motivos que ya están concluidos queda en la esquina y en la esquina así es que esto es lo que vamos a realizar en toda la vuelta está bien sencilla se puede realizar yo creo que muy rápido sencillo porque no tiene mucha complicación lo único sería cuando avanzamos de 5 en 5 pero lo demás está muy fácil de hacer vamos a hacerlo en toda la vuelta y ya les muestro ahorita cómo se ve completa y mire hemos dado toda la vuelta y quiero mostrarles el último motivo que va a quedar así de 6 puntos y el último lo vamos a pegar aquí con la primera que iniciamos para que quede muy bien cerrada con punto deslizado y aquí es donde empieza la siguiente vuelta ahora para hacer nuestro último motivo vamos a hacer punto deslizado que sería 1 2 y 3 3 puntos tengan cuidado con los hilitos que se salen para que no se vea feo ahí está y volteó y aquí es donde vamos a empezar a hacer 1 2 3 4 5 y 6 y pegamos en el primer punto medio punto tres cadenas y medio punto en el punto alto de arriba volteamos y tenemos dos puntos altos y tenemos dos puntos altos tres puntos 4 y 5 únicamente para empezar a formar la siguiente vuelta que sería 1 2 3 4 y 5 6 y pegamos en el punto alto que sigue con medio punto 1 2 3 y medio punto y medio punto en el que sigue y volteamos y nuevamente vamos a hacer 5 ahí son 3 4 y el punto número 5 volteamos y nuevamente 1 2 3 4 5 6 y pegamos medio punto uno 2 3 y pegamos en el punto del punto de arriba 1 2 3 y pegamos en el punto de arriba 1 2 3 y pegamos en el punto de arriba para cerrar completamente y a partir de aquí ya saben son 10 puntos entonces aquí apenas vamos 3 4 5 6 7 8 89 y el punto número 10 van a ser 10 en total los que tenemos aquí miren así vamos a cerrar con dos cadenas y ya saben hicimos punto deslizado para que quedara un pequeño arquito que es este y continuamos con cinco puntos más acá abajo 1 2 3 4 y 55 puntos altos igual los vamos a cerrar con dos cadenas y punto deslizado y continuamos con el de abajo y son dos los que tenemos aquí entonces hacemos cinco puntos que van 2 3 4 5 y aquí así el punto número 6 será este únicamente pegaremos con punto deslizado una cadena más y vamos a cortar y el final de nuestra puntilla quedará así como lo hicimos en esta parte también que queda el motivo justo en el lado izquierdo sale entonces esta es toda la vuelta que vamos a realizar ustedes me dicen que les pareció si fue sencilla fue un poquito complicada por la parte de aquí y en qué color la van a hacer